Buenas compañeros aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez se va a tratarse de instalar el Train Simulator desde otro celular este celular es un Galaxy A20s creo o A21 y pues no es compatible con el Train Simulator así que lo vamos a instalar, ya lo descargué todo así que vamos a buscarlo, mis archivos, almacenamiento interno, Jeremy, ahí está el juego como pueden ver ya está extraído la pk, el archivo obv, muy bien vamos a poner a instalar la pk tenemos que configurar esto, esperes un poquito tengo un lugar fijo donde dejar celulares y que esté con los dos instalar bien instalando la pk, ponemos un listo, vamos a archivos de nuevo, punto interno, vamos a buscarlo de nuevo, Jeremy, file y estos los tengo que mover a obv, así que seleccionamos la carpeta, mover android, obv, mover aquí no fue posible, no fue posible, ya voy a moverlo con la otra aplicación, que ésta nunca me falla Jeremy files, archivo, no, file, archivo, obv cortar esto lo estamos haciendo ahora, en tiempo real porque es justo ahora otra vez de nuevo problema corta android, obv bien, como pueden ver, ya se movió la carpeta, dejemos que enfoque, ahí está, punto, rockstar game, ahí está, los datos ya están movidos ahí está, ahí están los dos ya, están dentro de la carpeta bebé entonces nos salimos de todo esto y nos vamos al juego veamos qué pasa me mandó directamente a la play store vamos a hacerlo sin internet chau 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 Ok, me sale que no se puede jugar Y moví los archivos y todo Y aún así Me manda la pesto Me parece muy raro Porque yo lo hice con otro celular Y no me pareció nada Nada de esto Bueno, es una láctima Bueno, cabrón Acabo de comprobar que sí, en sí no funciona Pero yo con este celular Con este, que está aquí mismo Sí funcionó No entiendo el por qué Este Nokia, con 2 GB de RAM El juego le funcionó Al final, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo decir el juego? Van directamente a comprar Una láctima Me esperaba más Bueno, eso fue todo, cabrón Bueno, cabrón Aquí tengo un Estamos en el celular Nokia En el que le dije que sí funciona el juego Este celular es de 2 GB de RAM Un procesador Mediatek Y corre Android 9 Que fue su última actualización Ahora vamos a... Ah, es Android puro también Así que ahora vamos a ver Si de verdad Funciona de nuevo aquí Como lo comprobé yo Y vamos a instalar el juego Y vamos a instalar el juego Que me pase esto mismo Bien, no me permite instalar la aplicación Yo creo que ya sé por influencia de la otra Así que voy a arreglar el problema Y lo aviso Bien La razón de por qué no se quiere instalar Es por... Porque está saturado en memoria O sea que tengo que borrar la carpeta comprimida Chao Y ahora sí debería instalarse el juego Pensaría que tenía poca memoria Ok Ok, ya se instaló el juego Oh, se me bloqueó Vamos a finalizar Ahora los datos Lo que... Lo más importante del juego Ya Cortar Android OBB OBB Ya Ahí está movido Está todo listo Ahora lo comprobemos Está conectado a internet Con la Play Store funcionando Y para que comprueben ahí Lo veis funcionando todo Recuerden su celular de 2 GB de RAM Y ahora vamos a hacer juego O... Pueden observar Que está iniciando En un celular Con pantalla HD Del año 2017 Este es un Nokia 3 Con Android 9.0 2 GB de RAM Y un procesador MediaTek De gama baja Y está cargando Y está cargando Bien, voy a esperar Pausarlo Y cuando cargue Reno No, no fue necesario Y esto es lo que pasaba Se me ve negro Completamente negro el juego Pero Yo me voy aquí al menú Se verá todo Pueden ver Claro, está Y me voy a contenido store Ahí está Pueden ver los trenes Estos trenes se compran Ojo Todos se compran Lastimosamente Lo único disponible Para jugar Son el Es el Este El rápido Y todo esto Que están disponibles aquí Ni una otra cosa más Se puede jugar Y eso es lo que pasa Cabrón El juego se me ve negro En este celular Pero funciona Está funcionando ¿Qué nos quiere decir esto? Que puede Que los Resumiendo Porque no funciona De ser por el Android Por el Android Sinceramente De ser por el Android Es lo más seguro De por qué no funciona Mi celular tiene Android 11 Yo creo que el de ustedes También debería tener Android 11 O Android 10 Y este con Android 9 Funcionó Compruébenlo con algún otro dispositivo Antiguo que tengan Y me dicen en los comentarios Si les funcionó o no Bueno, espero que hayan recibido La comparación de la instalación En un celular antiguo En un celular No tan antiguo Como lo fue el Galaxy A20 Ese Y este que es un Nokia 3 De 2017 Lamento, cabrón Que no le haya funcionado Pero Yo no sabía Que podía ocurrir eso ¿Lo ven? Aquí inició No hay nada Puedo acelerarlo No hay nada Compañeros Estoy yo sacando unas conclusiones Y es que puede que el juego Me funcione en el otro celular Por la cuenta de Google Esta Esta cuenta está registrada En mi otro celular Ojo Ahí está mi tarjeta de crédito Voy a ver si ¿Qué pasa si cambio de la cuenta? Tengo varias cuentas aquí Así que voy a ponerla de esta A ver Ahora veamos No hay ¿Lo ven? No hay Tarjeta Entonces ¿Qué nos quiere decir esto? Que el juego Me funciona en el otro celular Por la tarjeta De crédito Esa es mi conclusión Sin 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 tanto leseo Así que Puede que sea eso cabrón La cuenta debe ser Yo no puedo llegar Y compartir esta cuenta Pero Una lástima Esperamos que Al futuro se pueda arreglar El juego Como pasó con el Train Simulator Normal Porque Tardo o temprano Como el juego Resalió recientemente Puede que por eso Le mande al tiro A comprar Hay que esperar No me acabo Que pasemos adelante A los que tengan Tarjeta de crédito Puede que le funcione Aunque no sea Gracias Por ver el video Hasta la próxima Y Suscríbanse Veré si puedo encontrar Alguna solución a esto